Los libros de caballerías que de forma compulsiva leyó Don Quijote y le llevaron a la locura eran los bestsellers del siglo XVI. Hoy se ubican, sin embargo, en los márgenes del canon literario, escasamente figuran en las historias de la literatura, no forman parte de los planes de estudios, apenas se editan y no se leen. El descrédito y el desprestigio que pesa sobre ellos no se debe tanto a la sátira cervantina, que en el fondo y paradójicamente lo rescató del olvido, cuanto a los juicios negativos de los primeros comentaristas y estudiosos del Quijote, empezando por Diego Clemencín, quien leyó un gran número de ellos para anotar su edición de 1833, pero nunca le interesaron en sí mismos y dudaba de su calidad literaria. Lo mismo vale decir de Menéndez Pelayo, que allá por 1905, para confeccionar sus orígenes de la novela, también tuvo que considerarlos, pero tampoco contaban con su beneplácito. Para la crítica decimonónica y de parte del siglo XX, el entronque de estos libros con la tradición artúrica los convertía en una literatura importada, una literatura ajena a las características, o muy alejada de las características primordiales de la literatura española, características cifradas, según Menéndez Pidal, en la austeridad moral, en el realismo, en la parquedad, en lo maravilloso, características que evidentemente no presentan muchos de estos libros que vamos a ver. El redescubrimiento del género que se está llevando a cabo en los últimos años, gracias, entre otros factores, al estudio sistemático de cada uno de los libros y también al empeño del Centro de Estudios Cervantinos, que está editando una buena parte, pues la realidad que estamos descubriendo realmente es otra muy distinta a la que en un principio imaginábamos. Y esta realidad es la que quiero comentar esta tarde con todos ustedes. El Amadís de Gaula es el libro predilecto de Don Quijote y también es el primero en nombrarse en el donoso escrutinio. El cura dice haber oído decir que este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en España y todos los demás han tomado principio y origen de este. Por ello, como dogmatizador de tan mala secta, decide condenarlo al fuego, pero lo salva el barbero, que también ha oído decir que es el mejor de todos los libros que de este género se han compuesto. Las palabras del cura son totalmente ciertas, porque efectivamente Amadís es el primero en llegar a la imprenta, probablemente hacia 1496, pero previamente contaba con una larga vida anterior. En los siglos precedentes circuló ya un Amadís primitivo, un Amadís manuscrito. El Amadís que hoy leemos es el fruto de sucesivas transformaciones surgidas a lo largo de la Edad Media. Su primera redacción posiblemente pudo escribirse a finales del siglo XIII o comienzos del siglo XIV y estaría formado por uno o dos libros, cuyo contenido se centraría en los orígenes del héroe, en las primeras aventuras y en su amor secreto por Oriana. Posteriormente, el texto se sometió a un proceso de amplificación y a finales del siglo XIV probablemente circuló ya una segunda redacción ampliada, en este caso a tres libros. Hacia 1372, el Amadís era ya un texto conocido y una prueba de ello nos la brinda la onomástica, el nombre con el que el infante don Juan de Aragón, por ejemplo, bautizó a un perro de su jauría, un alano blanco llamado Amadís. Por diferentes citas recogidas en textos poéticos, sabemos que en este Amadís primitivo, en esta segunda redacción, Amadís moría a manos de su hijo Esplandeán y Oriana se suicidaba. Es decir, tenía un final trágico. De esta segunda versión se han encontrado unos fragmentos fechados hacia 1420 en castellano, con dialectalismos occidentales, unos fragmentos de los que aquí tienen una muestra que pertenecen al libro tercero. En esta situación se encontró, pues, el Amadís de Gaula, García Rodríguez de Montalvo, un regidor de Medina del Campo que decidió refundir, decidió continuar refundir el Amadís primitivo para darle una nueva vida, acomodándolo a unos gustos diferentes. Montalvo tiñó el viejo texto medieval de la ideología propia de su época, que era la de los reyes católicos, de cuya política Montalvo era un gran admirador. Posiblemente, terminó la refundición hacia 1495, pero el libro llegó a la imprenta un año después. Entonces, creemos que se hizo en Sevilla la primera edición en 1496, hoy está perdida, y la primera edición conservada es la de Zaragoza, de Jorge Coci, de 1508. En el prólogo inicial, Montalvo nos explica que, además de corregir los tres libros de Amadís, los tres libros ya existentes, trasladó y enmendó el libro cuarto con las sergas, con las hazañas de Esplandeán su hijo. Un libro cuarto que nos dice haberlo encontrado en extrañas circunstancias en una tumba de piedra. Es decir, Montalvo somete el Amadís primitivo a un proceso de modernización lingüística, estética e ideológica, y, además, compone un cuarto libro que nos lo presenta bajo el socorrido tópico del libro encontrado y de la falsa traducción. Un tópico que hará fortuna en los libros de caballerías posteriores y que, como todos saben, parodia Cervantes en el Quijote en el episodio del manuscrito de Cidamete Benengeli, encontrado en el Alcana de Toledo. Entre 1495 y 1497, es probable que terminara también la redacción del quinto libro, Las sergas de Esplandeán, una continuación y creación totalmente original suya, una continuación propia. Es probable que llegara a la imprenta en 1497, pero la primera edición hoy conservada es la de Sevilla de 1510. Y, con estos cinco libros, Montalvo crea el primer ciclo de libros de caballerías que conocemos como el de los amadises. El Amadís de Gaula de Montalvo recrea con originalidad lo que se denomina la materia de Bretaña, es decir, la tradición artúrica y, en concreto, los modelos de Lancelot y Tristán de Leonis, dos de los mejores caballeros y más conocidos de la corte del rey Arturo y de la tabla redonda. De la materia artúrica hereda también su mundo maravilloso, repleto de magos, de encantamientos, de objetos mágicos. Por otra parte, algunos nombres y algunos personajes amadisianos son deudores de otra tradición, de la llamada materia clásica y, especialmente, la relacionada con la guerra de Troya. Está relacionado el texto amadisiano con la materia troyana, que también tendrá un extraordinario éxito a lo largo del XVI. Al no contar con una preceptiva clásica para el tipo de obra que estaba creando, Montalvo sitúa su creación en el horizonte de la historia, el género más próximo, de mayor estima y en auge en el siglo XV. Pero como no es una historia verdadera, porque él no cuenta unos hechos sucedidos a personajes históricos, sino a personajes de ficción, Montalvo va a tildar su obra de historia fingida. El amadis es una historia fingida. El relato amadisiano reviste, por tanto, una apariencia historiográfica, apariencia que asumirán también luego el resto de libros de caballerías y que, junto al tópico del libro encontrado y la falsa traducción, se convertirán en dos rasgos definitorios del género. Al igual que los relatos artúricos y otras obras medievales, el amadis retoma de la tradición folclórica elementos estructurales, técnicas narrativas, motivos, como las historias de Edipo, de Teseo, de Jasón o de Moisés. La biografía de Amadis se ajusta al arquetipo heroico de la tradición, a un patrón heroico configurado de acuerdo con tres etapas rituales, cuales son nacimiento, iniciación y muerte, que vamos a pasar a comentar. La historia del héroe se cuenta a Vinitio, es decir, desde sus orígenes. Se narra, en primer término, la historia amorosa de sus progenitores, el rey Perión y la infanta Elisena. Un relato genealógico breve, pero obligado por la creencia en el determinismo del linaje. De acuerdo con la mentalidad medieval, las cualidades de una persona vienen determinadas por su origen, de ahí la necesidad de conocer quiénes son sus padres. Partimos, por lo tanto, de la historia de Perión y Elisena, la historia amorosa. Y fruto de esa relación nace Amadis, el personaje principal que da título a la obra y que se va a convertir en el hilo conductor de todo el relato. Como en otros muchos relatos folclóricos, el recién nacido Amadis será separado de sus padres. Y al igual que Moisés, abandonado a las aguas. En este caso, el abandono está motivado por la llamada ley de Escocia, que castigaba con la pena de muerte a las mujeres que mantenían relaciones carnales fuera del matrimonio. El niño es introducido en un arca, en una arquita, junto a la espada que el rey Perión olvidó y que recogió de Arioleta, el anillo que Perión regaló a Elisena, y una nota que decía «Este es Amadis sin tiempo, hijo de rey». Es decir, Amadis es abandonado con sus señas de identidad, porque todos estos elementos luego servirán para que se propicie la anagnorisis, el reconocimiento. Separado de sus padres, el niño, bautizado como el doncel del mar, porque se ha encontrado en las aguas, es criado por padres adoptivos, en este caso por el caballero Gandalés, en una villa de Escocia. El niño prosigue luego su crianza y educación en la corte del rey Languines, donde, adolescente de 12 años, conoce a Oriana, una muchacha de apenas 10, Oriana, su futura enamorada. La infancia y la primera adolescencia, en este libro, como en otros de caballerías, se relata siempre de forma apresurada, porque la infancia no tenía entonces la relevancia vital actual y porque lo que interesa es que el futuro héroe reciba pronto la investidura, la investidura caballeresca y con ella se convierta en un caballero con pleno derecho para poder salir a los caminos en busca de aventuras. Después de conocer a Oriana, a Madís desea ser armado caballero y el rito de la iniciación, en este libro, como en otros del género, corresponde a la investidura caballeresca. Es un rito de paso que marca el tránsito de la adolescencia al mundo de los adultos. Representa una muerte simbólica, la muerte de la infancia, de la ignorancia y el renacer a la vida adulta. Esta ceremonia, la investidura en origen militar, adquirió pronto un sentido religioso y exigía una preparación de carácter espiritual y también corporal, un alimpiamiento del cuerpo, una vela de armas en la Iglesia, como muy bien explica Alfonso X en las partidas. A petición de Oriana, Perión, su desconocido, su padre, aunque todavía a Madís y Perión son ignorantes de ello, Perión, presente en la corte escocesa, arma caballero al doncel del mar, le calza la escuela derecha y le entrega la espada. Tal y como se recrea el mito, los referentes hay que buscarlos en los relatos artúricos franceses. El doncel del mar será investido caballero por un rey, su desconocido padre, como sucede también con Galaaz y con Lanzarote. Y se supone que en la ceremonia de la investidura las cualidades del padrino, tanto las cualidades morales como las cualidades físicas, son transferidas al neófito, al aspirante a caballero. Como sucede en la investidura de Lanzarote, en la que media Ginebra, también Oriana mediará en la investidura de Amadís. Y su presencia en la misma, en esta ceremonia, se explica por la ideología cortesana que inunda todo el relato y que vincula estrechamente la caballería y el amor. La vida heroica de Amadís se imbrica en su relación sentimental con Oriana. Frente a sus principales modelos artúricos con los triángulos amorosos de Tristán, Iseo y el rey Marc y Lanzarote, Ginebra y el rey Arturo, el amor que ahora nos encontramos es un amor entre solteros, entre Amadís y Oriana, con lo que se evitan de esta manera las relaciones adulterinas que encontrábamos en la literatura artúrica. Además del amor por Oriana, el principal motor de sus acciones caballerescas es la honra, el cumplimiento de las obligaciones anejas a su oficio de caballero, obligaciones comprometidas en el momento mismo de la investidura y que son, como todos saben, la defensa de la fe y de la religión, la defensa del rey y de los territorios amenazados, el auxilio de los desvalidos, entre los que se incluyen las mujeres y los niños o, en general, la erradicación de las malas costumbres. Aventuras todas ellas que lo acreditarán como caballero digno de la orden recibida. Tras la investidura, el héroe nace de nuevo, pero le falta algo esencial para culminar esta segunda etapa ritual, la de la iniciación, y es buscar a sus progenitores y descubrir su verdadero nombre, porque hasta ahora solo es conocido como el doncel del mar. Una vez armado caballero, decide acudir en socorro de su desconocido padre, para lo cual se desplaza a Gaula, en donde obtiene una gran victoria sobre el rey aviés de Irlanda, y seguidamente se produce el reencuentro con sus progenitores. La anagnorisis se va a realizar a través de los objetos que acompañaban al recién nacido, fundamentalmente a través de la espada y del anillo que el rey Perión reconoce como propios. Producido el reencuentro, el antiguo doncel del mar pasará a llamarse Amadís de Gaula, identificado con la tierra de sus antepasados paternos. La nueva denominación hace historia en la literatura española y deja su huella en el lazarillo de Tormes, don Quijote de la Mancha. Esta primera parte de la obra, referida al nacimiento y a la iniciación del héroe, tiene un desarrollo eminentemente folclórico. Es muy breve, un desarrollo muy denso y muy diferente al del resto de la obra. Una vez que ha sido reconocido por su familia, el héroe Amadís inicia lo que podríamos llamar su ciclo matrimonial. Siguiendo el arquetipo heroico, viaja a su futuro reino, se traslada a la corte del rey Lisuarte en la Gran Bretaña, que es una corte similar a la del rey Alturo, afamada por mantener la caballería en la mayor Alteza. Y es el lugar también donde se encuentra Oriana, su enamorada, porque es hija del rey Lisuarte. Vamos a ver cómo se reiteran una serie de estructuras narrativas de acuerdo con un modelo repetido de forma sistemática. Vemos que siempre después de una tarea o una prueba difícil se produce un avance en sus amores tras el cual sobreviene una crisis de carácter político o de carácter amoroso por la que el héroe permanece inactivo. Y esta inactividad le acarrea la pérdida de la fama anterior, de la fama adquirida, por lo que tendrá que realizar nuevas aventuras, nuevas hazañas para recuperarla. El amor entre Amadís y Oriana se consuma después de que Amadís ha desbaratado la traición del perverso Arcalaus. Arcalaus sería el equivalente a la hada morgana artúrica, entonces, como digo, el amor se consuma cuando consigue Amadís desbaratar esta traición de Arcalaus de atentar contra el rey Lisoarte y contra Oriana. Amadís libera a Oriana haciéndose con ello merecedor de su amor. Tras esta tarea la pareja podría contraer matrimonio público y concluir el relato, pero este se alarga por los celos de la enamorada que acarrean una crisis en su relación sentimental. Todo se precipita por culpa de Ardián, el enano escudero de Amadís que al no saber distinguir entre cortesía y amor cortés malinterpreta los gestos de Amadís y asegura que su señor Amadís ha entregado su corazón a Briolanja. Oriana crea al enano y entiende que Amadís le es infiel y reacciona airadamente. Arrastrada por la pasión, llevada por la rabia y el dolor como Medea al conocer la infidelidad de Jasón a la que se cita expresamente en el texto, Oriana escribe una carta de despecho al estilo de las famosas heroídas ovidianas. Es la famosa carta de Amores que parodiará Don Quijote en la penitencia en Sierra Morena. Fundamentalmente lo que parodia es el sobrescrito de la carta que tienen ahí transcrito. Cuando Amadís recibe la misiva se retira con el ermitaño Andaloz a la peña pobre para hacer penitencia de amores. Abandona las armas, muda la vestimenta y cambia de nombre. El ermitaño le impone el nombre de Beltenebros, un nombre acorde con su hermosura, Bel, y con la amargura y las tinieblas en las que en ese momento vive Tenebros. El sentimiento que Amadís experimenta por Oriana vemos que se transforma progresivamente en un sentimiento religioso y Amadís describe este sentimiento con un lenguaje sagrado. Se encomienda a Oriana antes de las batallas, le dirige oraciones, a ella atribuye toda la fuerza y por eso cuando es desterrado Amadís convierte su amor desesperado en un rito religioso, lo convierte en una penitencia, en una penitencia de amor. Y este es el Amadís que Don Quijote imita en Sierra Morena tras liberar a los galeotes donde, como recordarán, llega hasta el extremo de rezar un rosario de amor a Dulcinea. Sin el amor de su enamorada, Amadís se convierte en una especie de salvaje padeciendo la enfermedad amorosa del Éreos y está a punto de morir. Este episodio de la Peña Pobre, tal y como nos ha llegado, es original de Montalvo y fue repetidas veces imitado en otros libros de caballerías españoles del siglo XVI. El y su arte de Grecia, Platir, Florambel de Lucea, El espejo de príncipes y caballeros, nos presentan ejemplos de penitentes de amores como Amadís. Curiosamente, el enfado y la ruptura amorosa se ha producido después de que Amadís ha dado cumplidas muestras de fidelidad, de lealtad amorosa en la Ínsula Firme. La Ínsula Firme es un paraje maravilloso que ya existía en el Amadís Primitivo y donde se encuentran las pruebas ideadas por el sabio Apolidón. Pruebas destinadas a ser solo superadas por aquellas personas que reunieran en grado máximo fortaleza de armas o bondad de armas, lealtad de amores y sobrada hermosura. Para la segunda de estas pruebas había dispuesto un arco coronado con la imagen de un hombre de cobre con una trompa en la boca. La condición para atravesar este arco sin que fuerzas invisibles se lo impidiera era haber sido fiel amador desde sus comienzos. Amadís lo atraviesa satisfactoriamente y la imagen emite un dulce son y lanza por la trompa hermosas y olorosas flores. La imagen este hombre de cobre es un autómata y está en relación con los autómatas probatorios y musicales que en forma de pájaros de androides o de fuentes hallamos en la tradición oriental y también en la literatura artúrica. Se trata de una ordalía de un tipo de pruebas utilizadas en la antigüedad y luego en la edad media para determinar de modo sobrenatural la inocencia o la culpabilidad de los individuos. En las ordalías literarias su objetivo era probar la virginidad o el adulterio. El episodio del arco de los leales amadores también fue popularísimo y se imitó en diferentes libros de caballerías. Lo nombra también Baltasar de Castiglione en El Cortesano cuando el magnífico argumenta que algunos hombres tendrían que pasar por el arco de los leales amadores para probar si eran enamorados verdaderos o fingidos. Esta prueba realizada momentos antes de recibir la carta de ruptura de Oriana sirve para confirmar la lealtad de Amadís quien pese a su inocencia obediente a los deseos de Oriana se aleja y hace penitencia. Reanuda a Amadís su actividad solo cuando recibe una carta de reconciliación de Oriana y de esta manera revive a la vida caballeresca. Amadís se enfrenta entonces a los gigantes que desafían al rey Lisuarte si no entrega a su hija Oriana en matrimonio a uno de los gigantes Abasagante. Con el nombre de Beltenebros Amadís matará a su contrincante amoroso. De nuevo los amantes se reunirán tenemos por lo tanto superada una tarea difícil el esquema que antes hemos comentado los amantes se reencuentran hay un avance en esa relación amorosa y fruto de esos amores será la procreación de su hijo Esplandeán. Pero tampoco termina aquí la obra porque se abre un nuevo ciclo de aventuras ya que Amadís tiene que abandonar la hasta ahora utópica corte del rey Lisuarte y es que el padre de Oriana se acerca paulatinamente al modelo de monarca negativo que se había fijado ya en la literatura artúrica en la figura del rey Marc en el Tristán en Prós o en la figura del rey Arturo al final del ciclo dedicado a su vida. Por causa de unos malos consejeros Amadís y Lisuarte se enemistan se presenta entonces un enfrentamiento entre la caballería y la realeza una enemistad que sin duda podía reflejar las disensiones entre la monarquía y la nobleza en tiempos de los Trastámara. Cuando los amigos de Amadís atacan una isla del rey Lisuarte Amadís a petición de Oriana permanece en Gaula trece meses y medio. Aquí tenemos otra muestra de la obediencia de Amadís pero claro es otro periodo de inactividad en la que el héroe pierde la estimación y la fama y tendrá que volver a recuperarla. En sus aventuras por el continente europeo Amadís asumirá diferentes identidades y adoptará distintos sobrenombres. Esto también es un tópico del género que también parodiará Cervantes. Amadís se hará llamar el caballero del enano el caballero de la verde espada o el caballero griego. Camino de Constantinopla para conocer al emperador Amadís llega a la isla del diablo. En esta isla lucha y derrota al endriago un monstruo infernal fruto del amor incestuoso entre un gigante bandaguido y su hija y por supuesto con la mediación del demonio. Este episodio que podemos explicar a la luz de la tradición folclórica pero también de la apocalíptica representa sin duda la prueba más peligrosa acometida por el héroe. Amadís se enfrenta al mismo diablo al mayor enemigo de la cristiandad y lo va a derrotar con su espada con la fe y con la gracia divina lo que le confiere al héroe en este momento una dimensión agiográfica. En este en esta litografía decorada que adorna una edición de la maris del siglo XIX vemos como el caballero de la verde espada vence y mata al endriago y como de la boca del endriago si se dan cuenta sale el demonio. Esta batalla contra la bestia será imitada posteriormente en muchos libros de caballerías donde los autores dejarán volar su imaginación para imaginar terroríficos monstruos híbridos. Para Madís la victoria sobre el endriago es la mejor credencial para presentarse ante el emperador griego y desde luego para incrementar su fama. Su regreso a las tierras de Elí Suarte coincide con la interesada decisión de Elí Suarte de entregar a su hija Oriana en matrimonio al emperador romano. A pesar de que la legislación exigía el consentimiento de los contrayentes para la voluntad de los contrayentes para que se realizara el matrimonio Elí Suarte no mira por su hija y se deja llevar por la ambición por los beneficios que le puede traer este enlace. Camino de Roma por lo tanto Oriana será rescatada por Amadís en una batalla marítima y como consecuencia de esta acción se desarrolla la gran batalla del libro cuarto enfrentándose Amadís y sus amigos contra Elí Suarte y los romanos. Vamos a ver cómo a medida que avanza el libro las batallas y sus preparativos se van haciendo cada vez más frecuentes en detrimento de lo que es la aventura individual. El casamiento de Amadís y Oriana se pospone para el final del relato. El libro termina con unas bodas generales en la ínsula firme y con la profecía de la maga Urganda la desconocida. Urganda es un personaje modelado a partir del tipo de Merlín el encantador, el Merlín artúrico y como él es un personaje proteico y también de condición enamoradiza. En la profecía Urganda aconseja al héroe que abandone su vida como caballero andante y que se dedique a las tareas de gobernante. Como hemos visto en el Amadís primitivo la obra culminaba con esa tercera etapa ritual culminaba con la muerte la muerte de Amadís a manos de su hijo Esplandeán. Este trágico final se ha suprimido y al dejar triunfantes a Amadís y Oriana en el libro cuarto Montalvo lo que hace es armonizar el espíritu de la obra con el nuevo dinamismo de la castilla de los reyes católicos de finales del siglo XV. Lo cierto es que Amadís se resiste a morir y sigue vivo en las continuaciones posteriores. En un momento dado Juan Díaz lo mata en el disuarte de Grecia de 1526 pero Feliciano de Silva que es el gran autor del ciclo amadisiano ignora esta muerte y lo mantiene vivo hasta las últimas continuaciones. En tiempo de sus tataranietos Amadís sigue todavía acometiendo aventuras. Sigue en activo. Retoma el relevo generacional su hijo Esplandeán Esplandeán terminará las aventuras aplazadas en el Amadís de Gaula y se alzará con el protagonismo del quinto libro. En este quinto libro Montalvo desplaza la acción hacia Oriente en donde Esplandeán encabeza una verdadera cruzada contra el Islam en una empresa colectiva encaminada a restablecer el reino de Dios en la tierra. Como sucediera en la literatura artúrica con Galaz y el Santo Grial se impone también en el ciclo amadisiano un nuevo ideal caballeresco un nuevo concepto del héroe más religioso más espiritual un ideal caballeresco que encarna los valores religiosos y militares de los reyes católicos. El amadis de Gaula al igual que el resto de los libros de caballerías está supeditado a la técnica del amplificatio quiere esto decir que la trama se complica y se enmaraña con la inserción de nuevas historias protagonizadas por otros personajes como pueden ser los hermanos de Amadis o su primo Agrestes que tienen su propio curso y que en ocasiones se cruzan estas vidas con la del héroe. De manera que el censo de personajes en estos libros en el amadis pero también en el resto el censo crece de forma desmesurada y a veces resulta difícil no perderse en esa red de relaciones que se teje entre ellos. Es muy probable que los autores trabajaran con árboles genealógicos para no incurrir en errores pero también pensando en los lectores Mambrino Roseo da Fabriano adaptador del ciclo amadisiano en Italia confeccionó este albero o este árbol o tabla genealógica de la que se conserva este ejemplar publicado en Roma en 1637. En él se recoge toda la genealogía de todos los personajes amadisianos desde el abuelo hasta los tataranietos según la versión italiana del ciclo. Para ordenar las diferentes tramas narrativas Montalvo y sus imitadores recurren como en los relatos artúricos de la vulgata o la posbulgata recurren a o recurre Montalvo y sus imitadores al recurso conocido como entrelazamiento o alternancia que consiste en contar dos historias sucedidas simultáneamente para lo cual el autor deja de contar una para dar paso a la otra a través de fórmulas del tipo el autor aquí desa de fablar del doncel del mar y torna a contar de Galaor. A través de estas técnicas la obra tiene claro una estructura mucho más trabada y desde luego mucho más compleja que cualquier relato tradicional. llegados a este punto tendríamos que preguntarnos qué interés encerraba este libro medieval para refundirlo a finales del siglo XV y para darlo a la imprenta. Pues el interés radica en la materia misma del libro en la caballería porque a finales del siglo XV y bastantes años después la caballería constituía un poderoso sistema de creencias de pensamiento de visión del mundo en España y en Europa. La caballería seguía siendo una forma de vida y de cultura para la nobleza. La nobleza era una clase no productiva cuya función era exclusivamente hacer la guerra. La aparición del dinero de la administración con la generalización de las armas de fuego y de los ejércitos profesionales hicieron claro que la nobleza perdiera su razón de ser perdiera su empleo y también la autoridad moral que hasta entonces tenía. En vez de adaptarse a las nuevas circunstancias al momento presente la nobleza se retiró pues a un mundo anacrónico lleno de ensueños como el recreado en el Amadís en el que los caballeros desempeñaban sus funciones con plenitud. No es de extrañar por tanto que pudieran interesar libros como el Amadís que recreaba en la ficción pues una realidad utópica y tampoco es de extrañar que a la vez la propia realidad con sus fiestas sus torneos y sus justas esta realidad se fuera poblando también de elementos caballerescos muchos de ellos literaturizados. Nunca la relación o la ósmosis entre vida y literatura fue tan estrecha creo como en este momento. Gracias a la imprenta el nuevo y transformado Amadís se difundió rápidamente. La obra tuvo un extraordinario éxito reflejado en las abundantes ediciones en el siglo XVI solamente y no es poco conocemos XIX. También se tradujo a otros idiomas al francés al inglés al alemán al holandés al hebreo. En el siglo XVI algunas de sus aventuras pasaron en forma de romances a pliegos sueltos como este romance de Amadís de Alonso de Salaya publicado en un pliego fechado hacia 1530. La historia de Amadís también llegó al teatro de la mano de Gil Vicente que seleccionó y amplificó episodios para su tragicomedia de Amadís de Gaula. Los episodios amadicianos también dieron materia para montajes de fiestas como estas famosas fiestas de Vinch organizadas en 1549 por la reina María de Hungría para ensalzar al príncipe Felipe como heredero de los Países Bajos. En estas fiestas se recrearon muchos motivos artúricos y amadicianos como el de la espada hendida en el mármol o en el padrón y el príncipe Felipe se presentó a los torneos bajo el sobrenombre de Beltenebros. La historia de Amadís se inmortalizó también en vajillas y tapices como luego lo será la de Don Quijote y extraordinaria es esta vajilla de tradición nobiliaria fabricada en una botega italiana posiblemente la de los Fontana hacia 1560 1570 en ella se pintaron los principales hitos de la historia de Amadís en esta bandeja que he seleccionado se reproducen cinco escenas diferentes como ven una central y otras cuatro alrededor que corresponden a los primeros capítulos del libro en la parte superior la primera escena escenifica el abandono de Amadís en las aguas por Darioleta que desde la ventana deja caer el arca la siguiente escenifica el momento en el que Amadís es recogido por Gandalés su padre adoptivo y en el centro se representa una escena con cinco niños el muchacho del arco representa al doncel del mar y la escena alude al final de su estancia con Gandalés para pasar al palacio del rey Languines de los nueve tapices de tema artúrico de tema perdón amadisiano conocidos uno de ellos es este conservado en el Metropolitan Museo de Nueva York es un tapí de finales del siglo XVI en el que se narra el rescate de Oriana y de la doncella de Dinamarca capturadas por Arcalaus al fondo del mismo se ve el enfrentamiento caballeresco y en un primer plano a la pareja ya reunida amadis y Oriana en una escena de besamanos el artífice de este grabado es el alemán Van Mander que se basó en el texto de la traducción francesa de la amadis de Gaula realizada por Herbera y de César en 1540 las vajillas y los tapices objetos de lujo nos hablan de una recepción del libro más restrictiva exclusiva y propia del público nobiliario y contrasta con ese humilde pliego suelto que hemos visto antes gracias a la imprenta el amadis se convierte sin duda en uno de los libros más leídos y también más criticados en el renacimiento pero también se convierte en el modelo para aquellos escritores que quieren emular su éxito como nos dice el cura Cervantino todos los demás han tomado principio y origen de este pero ¿cuántos son todos los demás? ¿de qué corpus textual estamos hablando? pues desde la publicación del amadis en 1508 hasta la última continuación manuscrita conocida del espejo de príncipes y caballeros de hacia 1635 se han conservado más de 70 títulos de libros de caballerías impresos y manuscritos se organizan estos libros en series familias ciclos y don Quijote había reunido un buen número de estas familias en su biblioteca había logrado acopiar todo el ciclo de los amadises compuesto por 12 títulos variopintos y heterogéneos entre los que destacan además de los ya citados de Montalvo las continuaciones de Feliciano de Silva esos libros cuyas razones tan intrincadas a don Quijote le parecían de perlas también agavió el ciclo de los palmerines formado por tres libros más la elogiada continuación portuguesa Palmerín de Inglaterra elogiada en el Quijote que se tradujo en 1547 1548 del fuego se salva también el espejo de príncipes y caballeros cuya primera parte se publica en Zaragoza en 1555 todas estas series que acabo de citar cuentan con una autoría múltiple quiere esto decir que se deben a diferentes autores y esta era una práctica habitual en el género caballeresco una práctica que Cervantes tenía que conocer pero que sin embargo no asume porque cuando aparece la continuación el Quijote apócrifo de Avellaneda se revela y arremete contra ella en otros casos los propios escritores son los que prolongan su libro en el tiempo con nuevas secuelas dentro de estos ciclos que podríamos llamar de autor pues nos encontramos por ejemplo con el Belianís de Grecia que era el libro predilecto de Carlos V y el que Don Quijote estuvo tentado a continuar o el Florambel de Lucea o por ejemplo el Cirongilio de Tracia este es un libro que cita el ventero Palomec el Zurdo dice conocerlo bien y nos brinda una cita apócrifa otros libros en cambio se muestran exentos sueltos no tienen continuaciones como sucede por ejemplo con el Clarivalte de Fernández de Oviedo o con el Don Florindo de Basurto o con el Cristalían de España de Doña Beatriz Bernal que hoy por hoy es la primera escritora de ficción de la literatura española compuso su Cristalían en 1545 un libro de caballerías repleto de encantamientos y de truculencias a revuelta de estos libros de caballerías se ponen también a la venta con la apariencia formal de la Madís que es el modelo otros textos caballeres cosafines por ejemplo el viejo caballero Cifar llega también a la imprenta en Sevilla en 1512 se editan igualmente textos artúricos como por ejemplo el baladro del sabio en Berlín Tristán de Leonís o la demanda del santo Grial se traducen textos pues por ejemplo como el tirante el blanco otros italianos como por ejemplo el morgante y el baldo y por supuesto tenemos también libros de caballerías manuscritos libros que no llegaron a la imprenta pero que nos costa que circularon y a veces en diferentes copias hasta la fecha la crítica ha descubierto en torno a 20 títulos la mayoría de ellos escritos en la segunda mitad del siglo XVI entre los que destaca pues por ejemplo el extraordinario Claricelle de las Flores de Jerónimo de Urrea el traductor del Orlando Furioso de Ariosto o el Ida Marte de Armenia de Damasio de Frías que es un autor que elogia a Cervantes lo elogia en la Galatea en el canto de Caliope o el Polismán de Nápoles de Jerónimo de Contreras estos libros manuscritos demuestran que la escasa difusión impresa del género en la segunda mitad del siglo XVI no significa tanto el agotamiento del género como la dificultad de llegar a las prensas dada su costosa publicación porque estos libros son muy extensos y eran caros entonces era muy difícil que llegaran a la imprenta si no había detrás una estrategia comercial o personal en cualquiera de los casos a la vista de todos estos datos que estoy comentando tendríamos que matizar la idea de que la obra Cervantina vino a poner fin a un género ya decadente a finales del siglo XVI el género no estaba tan moribundo ni tan no era tan decadente como se cree después de 1600 siguieron apareciendo nuevos títulos y se reeditaron unos 20 libros escritos en el siglo anterior lo que nos demuestra que estos libros eran aborrecidos de tantos pero alabados de muchos más como se dice en el prólogo Cervantino el amadis de Gaula el padre de esta máquina como lo llamó también Lope es el que fija el diseño editorial y la primera poética veamos el diseño editorial en su configuración externa los libros de caballería son físicamente inconfundibles en palabras de Cervantes son cuerpos de libros grandes es decir de tamaño folio de gran formato frente por ejemplo al tamaño en octavo en el que se edita el lazarillo de Tormes son libros extensos entre 100 y 300 folios están impresos en letra gótica que era la utilizada en las obras de entretenimiento en la segunda mitad del siglo XVI se puede sustituir por la redonda o romana como en los códices medievales el texto está dispuesto en doble columna y las capitales suelen estar bellamente adornadas la portada generalmente está ilustrada con un grabado de grandes dimensiones debajo del cual aparece el título y el motivo más reiterado en los grabados de las portadas es el del caballero jinete ricamente armado cuyo nombre figura en la filacteria como se aprecia en esta rica asilografía que aparece al frente del Amadís de Gaula una asilografía realizada en el taller de Jorge Coci de Zaragoza el impresor alemán creó es profeso esta estampa para la ocasión y además de por el nombre de la filacteria en la estampa se identifica Amadís también por las armas del escudo donde aparecen dos leones rampantes como dice el texto en ningún otro libro de caballerías castellano encontramos repetida esta imagen aunque lo habitual era reutilizar estas planchas en diferentes libros para de esta manera amortizar la inversión en las asilografías lo habitual es que un mismo grabado sea asignado a diferentes caballeros como sucede con este que es un grabado que está inspirado en las décadas de Tito Olivio entonces sirve para identificar a Amadís a su descendiente Rogel de Grecia y a Roselao de Grecia en la tercera parte del espejo de caballerías algunos libros cuentan también con ilustraciones interiores normalmente son viñetas que ocupan el ancho de la columna y estas viñetas se repiten de forma sistemática a lo largo del libro y también en otros libros de manera que vistos en conjunto se aprecia que hay un respeto por la forma por la forma externa del producto que hay una buscada coherencia editorial y esta coherencia editorial junto con otros aspectos de carácter temático o de carácter estructural contribuye a alcanzar esa caracterización del género y esa normalización del género además del modelo editorial el Amadís fija también implícitamente lo que sería la primera poética una poética que los autores posteriores asumirán y a la vez transformarán adaptando sus creaciones a las circunstancias sociohistóricas del momento y relacionarán esas creaciones también con la literatura del momento de la España del XVI de ahí que no sea totalmente cierta la interesada opinión cervantina expresada por boca del canónigo a cuyo juicio dice el canónigo cual mal cual más cual menos todos los libros de caballerías son una misma cosa esto no es totalmente cierto porque evidentemente en estos libros se aprecian ciertas constantes en su poética o en sus poéticas y estas constantes son las que le otorgan ese aire de familia o ese código de parentesco del que habla Humberto Eco pero de ello no podemos inferir que todo el conjunto de libros de caballerías pueda ser considerado idéntico a sí mismo esto no es así es cierto que en todos los libros de caballerías tenemos una serie de elementos que se reiteran la biografía del héroe titular se ajusta como ya hemos visto en el Amadís y en todos los libros al arquetipo heroico y sirve de cañamazo estructural los relatos se ubican en tiempos remotos en espacios lejanos la geografía real o imaginaria es riquísima las aventuras tanto las caballerescas las deportivas torneos justas como las bélicas se cruzan con las amorosas los caballeros cuentan con magos y magas antagonistas o auxiliares se enfrentan con monstruos con gigantes con caballeros malvados con damas perversas sufren encantamientos es decir se repiten temas personajes motivos al estilo de los que hemos visto en el Amadís pero todos los autores introducen siempre alguna variación para evitar caer así en el calco descarado y en la aburrida monotonía entonces cada libro desarrolla algunos rasgos o incidentes originales que le otorgan una fisionomía propia algunos escritores por ejemplo explotan algunos aspectos apuntados por Montalvo un tipo de personaje que alcanza extraordinaria fortuna en estos libros es el de la Virgo Velatris el de la mujer la mujer guerrera Montalvo lo había presentado ya en las sergas de Esplandean en una de sus variantes en la variante de la Amazona representada por Calafia reina de las Amazonas una tribu de mujeres negras guerreras por naturaleza que se desplaza desde la isla de California en ayuda del ejército infiel que pretende conquistar Constantinopla el tipo el tipo de la Amazona creado a partir de la tradición clásica y en concreto de la materia troyana con la Amazona Pentesilea a la cabeza se revitalizó en tiempos de Montalvo a través o gracias a las noticias traídas de los viajes colombinos y el tipo alcanzó el de la Amazona alcanzó una extraordinaria fortuna tanto en las continuaciones amadisianas como en los libros de caballerías posteriores en 1533 el autor del platir el tercer libro de los palmerines introduce dentro del tema o del tipo de la Virgo Velatris una variante la de la doncella guerrera la doncella que en un momento dado decide vestir las armas como Juana de Arco y salir a los caminos en busca de su amado o bien en busca de aventuras y lo hace bajo la apariencia de caballero ocultando su feminidad bajo el yelmo y bajo la armadura luchando con su espada y también enamorando a damas como si fuera un caballero y es lo que sucede por ejemplo con Florinda con Minerva o con Hermiliana este tipo el de la Virgo Velatrix es el precedente de la mujer disfrazada de varón que tanto éxito tiene como saben en el teatro en la comedia nueva el tipo se repite en muchos libros de caballerías y tuvo que resultar especialmente atractivo para las mujeres en el Amadís hemos visto como la celosa Oriana se compara con Medea en otros libros de caballerías los personajes clásicos no son solo merascitas comparativas sino que en un juego de intertextualidad estos personajes clásicos reviven y se codean con los modernos personajes de ficción merced a ello no es de extrañar que Medea conviva con Urgándala desconocida en las continuaciones amadisianas o que la Troiana Policena esté viva en el Belianís o que Troilo regrese para recuperar sus armas en el Cristalian o que Cuma la Sibila de la Eneida sea la protectora de Floriseo en el Polismán y es que la fidelidad al modelo no está reñida con la originalidad ni con la experimentación la singularidad de cada libro depende en definitiva de una suma de factores algunos libros desarrollan más el componente desarrollan más el componente didáctico ese componente didáctico que ya estaba presente en el amadís en las glosas del amadís que lo acercaban a los espejos de príncipes en el florizando por ejemplo Pae de Rivera adoctrina sobre el buen gobierno sobre la religión alerta sobre los peligros de las doncellas andantes por los caminos que son todo problemas y él aboga por su prohibición porque las mujeres vayan solas por los caminos o critica la magia el amor desenfrenado en otros libros como por ejemplo el Valerian de Hungría el sabio Cenofor da una serie de consejos a su hija sobre el buen gobierno o en una continuación amadisiana en el florizel unas damas escriben un memorial que se titula Ornamento de princesas que es un manualito de educación femenina o por ejemplo en el Rosián de Castilla la noche de bodas Eduardo da a su esposa una plática que dice la cual todos los casados habían de hacer a sus mujeres y ellas aprendellas y en este Rosián de Castilla el sabio Perístrato da consejos sobre el parto como habrán advertido la mayoría de los pasajes que he seleccionado están pensados para las mujeres ¿y por qué? pues porque ellas eran grandes lectoras del género otros libros en cambio se decantan más por el entretenimiento y potencian la beta del humor y de la risa a través del enredo y del disfraz o a través de personajes jocosos como enanos con altas aspiraciones amorosas o caballeros bravucones pero miedosos o virginales dueñas con pretensiones de doncellas o con caballeros magos y magas bromistas estos libros siempre en las críticas son tachados sistemáticamente de mentirosos y fabulosos y por esto mismo parece que viven de espaldas a la realidad y no es nada más falso esto no es cierto porque la fábula caballeresca esconde sutiles anclajes en el momento histórico y los lectores tenemos que ir descubriendo libro tras libro estas relaciones con el momento presente con el momento de la escritura hay algunos libros que muestran una relación muy estrecha con la historia del momento lo mismo que los libros amadicianos se convierten en un instrumento de propaganda política al servicio de la monarquía de Isabel y Fernando otros libros como los clarianes o como el don Florindo también estarán en esta línea apostando por la política de Isabel y Fernando o por el ideal imperial de Carlos V en el floriseo por ejemplo en el floriseo de Bernal se aborda el tema del cautiverio el tema de la conversión de los esclavos la captura y la compraventa de esclavos o por ejemplo en el en el en el en el en el el tema de la esclavitud estos libros conforman lo que la crítica ha llamado el grupo de libros realistas otros libros por ejemplo los libros manuscritos mesiano de la esperanza polidoro o claridoro son novelas en clave son libros en los que algunos personajes de la ficción están encubriendo a personajes reales de las cortes de Felipe II y de Felipe III en otro orden de cosas las detalladas descripciones de vestidos masculinos y femeninos que hallamos en estos libros descripciones que son cada vez más frecuentes a medida que va avanzando el género responden al interés despertado en el siglo XVI por la moda por la moda entendida como una seña de identidad y también de nacionalidad la moda entendida como un signo de distinción social y un medio de exhibición y de autoafirmación personal las minuciosas descripciones de vestidos que encontramos en estos libros son similares a las que podemos hallar en las crónicas de la época o en las relaciones reales las relaciones de fiestas reales o similares a las que encontramos en los llamados libros de trajes o libros de hábiti esas colecciones iconográficas de trajes que se hicieron tan populares en la segunda mitad del siglo XVI es decir que estos libros atesoran un rico guardarropa que será un rico guardarropa todavía sin descubrir que será de gran ayuda para trazar la historia de la moda nacional e internacional del momento y ya termino otra de las claves del éxito y pervivencia de los libros de caballerías es también la contaminación con la literatura del siglo XVI merced a la permeabilidad de la prosa renacentista los géneros se entrecruzan y se modifican los libros de caballerías ceden y reciben materiales de otras modalidades narrativas especialmente de la ficción sentimental de los libros de pastores de la novela bizantina o de la novela morisca a su vez en sus historias la prosa se mezcla con el verso y en las páginas de estos libros encontramos también un nutrido cancionero de lo que es la lírica tradicional la poesía cancioneril y por supuesto también la poesía renacentista y este mestizaje o este cruce de géneros logra la anhelada variatio porque en la variación está el gusto y este cruce de géneros incardina e imbrica definitivamente los libros de caballerías en su tiempo en la rica prosa del siglo XVI la escritura desatada de estos libros de la que habla el canónigo cervantino permite que también estos libros como luego lo hará el Quijote pero también estos libros integren en sus páginas toda o la mayor parte de la literatura del momento esta mezcla de rutina e invención sancionada por el público explica la dilatada vida y el prolongado éxito de los libros de caballerías un género compuesto como han visto por un riquísimo corpus textual capitaneado por Amadís de Gaula un género dinámico e innovador de origen medieval pero de desarrollo claramente renacentista que Cervantes conocía bien y sin el cual no habría podido componer el Quijote muchas gracias aplausos 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 no habría podido un saludo un saludo un saludo que no habría podido que no habría podido con el agua